¡Aleluya! ¡Amén! ¡Mirá cuán bueno y cuán delicioso es! ¡Amén! ¡Están los hermanos igualmente en uno! ¡Amén! ¡Amén! ¿Amén? ¡Amén! ¿Amén? ¡Amén! ¡Amén! Padre eterno de los repotentes, hermanos, ahorita hay que dar la vuestra atención. Gloria a Dios. Al concedernos, Dios, hermanos, prestar a la vida hasta este momento, podemos alabar y glorificar su nombre, por Dios. Lo que he escrito está, hermanos, que todo lo que respire alabra, se obedece. Los cuerpos eternos pueden alabar a Dios, igual que siempre nos va a sepultura. De manera, hermanos, que Dios ha permitido esta mañana gloriosa a todos los pueblos reunidos de diferentes lugares, hermanos, amigos, vecinos y amistades entre nosotros. Que se pongan en día el hogar de nuestro hermano Víctor Manuel Torres, anciano de acá, este lugar de San Marcos, y su noble esposa, nuestra hermana Mercedes. De acá el motivo por el cual nos encontramos reunidos para que juntos demos gracias a Dios. Amén. Han sido varios meses largos que mi hermana ha pasado por sus graves derechos. Dios de la gloria. Amén. ¡Qué chingoso y potente! Dios de la gloria. ¡Es imposible de hacer la gloria! Amén. Hermanos, ¿qué ha tenido misericordia? ¡Gloria a Dios! Y no solo de ella, sino de muchos hermanos. Verdad que en ese tiempo de pandemia, hermanos, ya caímos postrados. Y si no nos fuimos, hermanos, no es porque a tiempo nos tomamos la pastilla. Una misericordia del eterno Dios. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Mi hermano! ¡A la gloria, hermanos, de aquí estamos! ¡No por lo bueno ni por lo mejor, sino por la misericordia! ¡Claro que sí! ¡Que el Señor bendiga en manera grande a nuestros hermanos de San Antonio Silva! ¡Que el Señor bendiga a todos mis hermanos y a todos los hermanos y hermanas que les acompañan! ¡Que el Señor bendiga a nuestros queridos y estimados hermanos también del Pueblo del Matrimonio Santo! ¡¡¡ coinamos, amén y también hermanos se sacrificaron! ¡Cerraron las puertas de la casa de gracia, y le dijeron a los hermanos, allá en San Patricio, de la reunión! y 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